Hola amigos, te saluda Isabel Cristina Martín de aquí entre nos y en este mes estamos celebrando mi primer aniversario de este maravilloso programa que siempre le trae cosas positivas que cambian vidas. Tengo como invitado a Fabricio Cañizares, él es terapista holístico y nos va a dar unos tips y va a contarnos cómo la pandemia, aunque usted no lo crea, cambió su vida para ayudar a todas esas personas que nos están viendo en este momento con muchas cosas buenas. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por compartir tu historia porque este programa se trata de historias de personas que cambian vidas y de verdad que tu historia es una historia bien motivadora. Quería preguntarte primero que nada de dónde es originario Fabricio con ese nombre italiano que tiene. Bueno, yo soy originario de Ecuador, mi familia es ecuatoriana, mi mamá descendiente de italiano y bueno, Manta es una ciudad pequeñita, es un puerto pesquero con playa muy bonito, pues vengo de ahí, de la ciudad de Manta en Ecuador. Ay, qué lindo, a mí me encanta el ceviche de concha negra de Ecuador que es muy rico. A mí me encanta cocinar y voy a muchos restaurantes para conocer no solamente la gastronomía sino la cultura de todo. Claro que sí, es una cultura súper, súper interesante la verdad. ¿Y qué te motivó a ti Fabricio estar entre los Estados Unidos y Ecuador? ¿Qué te llamó la atención de este país lleno de oportunidades? Bueno, la verdad es que siempre he visto a Estados Unidos como una oportunidad bastante interesante. Yo he trabajado como exportador de pescado prácticamente toda mi vida, soy de profesión ingeniero mecánico, pero me dediqué por temas de ciudad, país, a buscar el lugar donde te sea mucho más rentable, digamos así. Y me dediqué a la exportación de pescado toda mi vida. En 2017 puse mi propia empresa y comencé a exportar hacia los Estados Unidos. Entonces siempre he visto un mercado acá, ¿no? Interesante. Qué bueno. ¿Y cómo la pandemia tocó tu vida? ¿Qué te hizo a ti dar ese cambio brusco de una persona que se desempeñaba en un área totalmente diferente a la que te desempeñas ahora? Bueno, fíjate que en principio, pues en el 2002 salía un poco el tema sobre el PNL, que es la programación neurolingüística. Y como yo he estado toda mi vida en temas de ventas, entonces entendí que necesitaba algo más, ¿no? Estudiar algo más que me ayude a desarrollar el tema de conquista en poder vender. Y ahí apareció el tema en un libro que compré en Chile, justamente fui en una macro rueda de negocios por venta de pescado, y ahí compro un libro sobre hipnosis y comencé a leerlo. Y luego por ahí mismo regresé a Ecuador y cogí con una universidad de España y comienzo a sacar una maestría en hipnosis. Y ahí me enredé en el tema de la hipnosis por ventas en inicio. 2013 ya hago otro con una universidad de Nueva York acá, desde la Universidad Holística de Nueva York. Y eso pasó todo en plena pandemia, dijiste, está todo trabado el negocio. Y siempre lo vi como una herramienta de venta, jamás lo vi como un tema de poder ayudar, ¿no? En la pandemia, pues, yo exporto pescado para los Estados Unidos para sushi. Es decir, la carga tiene que venir aérea. Y de pronto tú te vas a imaginar que te dicen, se cierran todos los aeropuertos del mundo. Guay, dice Fabricio, ¿qué va a hacer Fabricio ahora? Y claro, entonces, pues, la gente dice, el que te tenía que pagar, no te puedo pagar porque estamos en pandemia. Y era una excusa perfecta. Y era una excusa perfecta que tampoco podías presionar. Claro. Llegó el momento en que hubo un día en que no tenía para comer. O sea, ni siquiera tenía para comer un huevo frito con un plátano asado. Y darle de comer a mis hijos, ¿no? Y estar con ellos. Entonces, la situación se puso súper angustiante. Pero hubo algo que me comentaste antes de que comenzáramos a grabar, que fue lo que te estremeció y dijiste, no, yo tengo que hacer algo con tu hija. Y la verdad, necesitas cosas que te muevan, ¿no? Entonces, vino mi hija y me dijo, hasta me conmuevo un poco, te doy 20 dólares para que hagas las compras. Guau. Entonces, claro, fui al supermercado, una fila enorme, pero mientras estaba haciendo la fila... Pensaste y dices, guau, ¿y qué edad tiene...? Ella ahora tiene 21 años, en ese momento pues tenía... Bueno, siempre va a ser tu niña. Siempre va a ser mi bebé. Entonces, en ese momento, pues tú dices, claro, como familia, hubo algo que me sacudió. Dije, bueno, tengo otra herramienta, estudié hipnosis, todo el mundo, yo viendo la fila, todo el mundo con sus mascarillas, sus gafas tapadas, todo el mundo. Y dije, bueno, es un momento donde todo el mundo está sintiendo miedo. Y yo tengo la herramienta para poder ayudar a todas las personas. Que la estabas utilizando en ventas y te funcionaba maravillosamente. Me funcionaba perfecto, ¿no? Entonces, claro, por eso yo soy fiel creyente del tema de la hipnosis y de los estados de energía. Cómo pueden funcionar y cómo pueden inducir y sugestionar a una persona para poder generar cambios, pero sustanciales, ¿no? Wow, entonces, para ti en concreto, ¿para qué sirve la hipnosis? ¿Para hacer cambios radicales en las personas? Bueno, la hipnosis como tal es una herramienta, ¿no? Y esa herramienta te va a servir para todos los quiero, pero no puedo. Cuando tienes ese obstáculo, ese pero, ahí es cuando realmente la hipnosis funciona como una herramienta para poder generar cambios a partir de... O sea, eso lo pudiésemos aplicar en una persona que está rebelde, que no hay forma de, conscientemente, digamos así, cambiarla. Hay que practicar esta técnica de la hipnosis para utilizar el subconsciente y poder aplacarla y que vaya por X camino que sea más conveniente a través de la terapia de la hipnosis. Al final, al final, todo ser humano necesita un refugio. Entonces, incluso los refugios pueden ser el deporte, pueden ser las drogas, el alcohol, el refugio que tú escojas, ¿no? Entonces, para ciertas personas, el mal comportamiento puede ser un refugio conductual. Es una forma de expresar esa forma en la que... Como de rebeldía, de rebeldía. Una rebeldía, de hecho. Ese es su refugio, la rebeldía. Escogió eso como refugio. Rebelde contra el mundo, contra todo lo que está sucediendo y no sabe cómo salir de ese estado y no sabe por qué. Porque tú has metido algo en tu subconsciente, inconscientemente. Es decir, tú no te diste cuenta en el momento en que lo metiste y pudo haber sido de diferentes formas, ¿no? Sensorial, olfativo, auditivo. No necesariamente entra la parte consciente de algo que tú has hecho porque te lo dicen, sino entra emocionalmente. Totalmente. Y ahí es donde tienes el refugio. No sé si en Ecuador, hace muchos años, por ejemplo, en Venezuela, nosotros teníamos que luego, en Estados Unidos también lo empleaban, que eran en las imágenes subliminales en el cine. No sé si escuchaste hablar de eso. Claro. Que de repente estabas en el cine y te aparecía una escotufa o te aparecía un refresco. Y tú decías, pero qué raro, apareció un refresco. Y ese era un mensaje que te lo estaba mandando directamente al subconsciente. Y tú, ay, no, tengo sed, tengo que comprar un refresco. Necesito una escotufa. Entonces, ese tipo de estímulos, me imagino, que funcionan de esa forma y tú ni cuenta te da que lo estás absorbiendo. Correcto. Y estás en rebeldía total por lo que estás pasando. Porque de verdad que hemos pasado unos dos años extremadamente difíciles. Terrible. Y la gente se ha acostumbrado, digamos, a una zona de confort nociva, porque los muchachos, los adolescentes han tenido un encierro y de por sí, que ellos son complicados para interrelacionarse entre ellos. Por las mismas edades. Con las mismas edades. Que si el grupito de este, que el otro, que el grupo de los venezolanos, de los colombianos, de los ecuatorianos, este no le habla a la otra, este vive en no sé dónde. Entonces, con la pandemia, wow, yo he visto, mi hija tiene 19 años, y he visto cambios radicales en su propia conducta de interrelacionarse con personas. Y eso sería una herramienta maravillosa para poder llegarle, por ejemplo, a los jóvenes que están en la época de la rebeldía, más la rebeldía de todo lo que sucedió en estos dos años que no existieron. Claro, 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 porque todo lo hicieron a través de una pantalla. Todo lo hicieron a través de la televisión, de la pantalla, el estudio mismo, o sea, el relacionarse y correlacionarse con el mundo exterior, pues dejó de existir por dos años. Entonces, imagínate esa pausa, hay que volverle a poner play, y tiene que volver el play con la misma canción que estaba sonando antes. Salga la fiesta, se relacione, comparta, porque definitivamente en cualquier área que tú trabajes, en las ventas, por ejemplo, lo que tú estás hablando, tú necesitas interactuar con otras personas, y la gente está como retraída por miedo, por todo lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que tú haces a través de la hipnosis para ayudar a las personas? Bueno, yo lo que hago es neuroplasticidad. ¿Cómo es eso? Es poner a las personas en un estado hipnótico, que es de 432 Hz, porque todo es medible, es una onda donde tu cerebro crea una parte que se llama bineural, es una conexión de tu mente con la parte auditiva. ¿La parte sensorial? La parte auditiva, ¿ya? Entonces, con la parte auditiva lo que tú haces es que, para explicarte lo mejor, el nivel consciente utiliza solamente el 6% de toda tu mente, y el subconsciente el 92%. Imagínate. Entonces, si yo tengo que hablar con alguien y solucionar algo, pues tengo que hablar con el subconsciente, donde se encuentran todos sus recuerdos, todas sus emociones, todos sus acontecimientos de vida. Lo que llaman a memorias emotivas. Y claro, y nos vamos a ir buscando en una regresión, en qué momento de la vida ha tenido un problema, ha tenido una emoción, que ha sido guardada inconscientemente. Yo me he hecho regresiones. Y eso te lo va a hacer actuar, y te va a poner limitantes, y te va a poner patrones conductuales, como gente que consigue una pareja, esa pareja es maltratadora, luego consigue otra y dice, este es diferente, pero es exactamente igual, y luego consigue otro. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Eres tú el que tienes el problema? La persona que está atrayendo y tienes el problema. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay que trabajar la mente para poder cambiar esa frecuencia, porque estás emitiendo una frecuencia, digamos que a la gente que solo le gusta salsa, entonces va a buscar en su radio la salsa, va a buscar la frecuencia con la que siente empatía. De la misma manera las personas lo hacemos. Entonces, ¿qué se trabaja? La neuroplasticidad, trabaja las emociones en un estado bineural, donde yo anulo tu voz, que es el 2% de la mente, y entra la mía. Entonces, tú me vas a contar, en ese estado, todos tus acontecimientos de vida, pero como tú te los has creído, entonces vas a llorar, vas a demostrar todas tus emociones, y yo al escucharlo, simplemente le cambio la forma de cómo tú lo has percibido, porque yo lo veo desde afuera, para que no sea nocivo. Para que le podamos cambiar esa emoción. Cambiar un recuerdo es imposible. O sea, nadie te podrá cambiar un recuerdo porque lo tienes en tu mente. Pero la percepción y la emoción se anula, y una vez que se anula, con técnicas que se utiliza, que yo utilizo unas técnicas de clavos, para poder somatizar la emoción, y luego ser liberada, en ese momento, pues la emoción se desaparece, y no hay vuelta atrás. Comprobado científicamente, o sea, hay más de mil experimentos. No, no, te creo totalmente. Mira, yo tenía una fobia que era, yo tenía un novio que quise muchísimo cuando estaba en la época mía de adolescencia, y él le gustaba practicar submarinismo, y yo tenía claustrofobia. Yo no había manera, yo decía, pero Dios mío, si no lo hago yo, entonces busco otra novia que haga submarinismo. No, no, yo tengo, entonces fui y me hice unas terapias de regresiones, y ese miedo que yo tenía tan grande, parece que había sido por un episodio que tuve cuando era niña, y de otras vidas, qué sé yo, una cosa de esas. Y me lo traté, y finalmente pude hacer el curso de submarinismo, y pude ir con él de viaje a unos lugares que en mi vida nunca... Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. No con miedo. Y yo decía, bueno, ni modo, me metería ahí abajo del agua, y yo... No, 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 porque ya no lo disfrutas. No, no, y me daba taquicardia. Me daba taquicardia, Fabricio, era una cosa horrible. Y cuando me hice esa terapia, entonces ahora, cuando tú estás explicando, digamos, la parte técnica de cómo evoluciona la persona, y dónde llega, y todas esas cosas, ahora entiendo el porqué de todo, y cómo pude sanarme, la gente me decía, no, qué terapia, ni qué hipnosis, ni nada. Sí, yo estaba en un estado hipnótico totalmente, y esa persona llegó a mí, y me cambió todas esas percepciones. Y pude hacerlo, pude hacerlo. Liberada la emoción, liberada el problema. Y me ayudó muchísimo, muchísimo. Quería preguntarte también, que después de todo esto que hemos vivido en los dos últimos años, cómo deberíamos manejar y entender el miedo, porque la gente vive con miedo, Fabricio. bueno, es que nos acostumbramos a vivir con el miedo. Comenzó el tema de la pandemia, todo el mundo estaba asustado, todo el mundo quería noticias, todo el mundo quería más información, y las noticias y la información, toda era nociva, toda era completamente tóxica, toda apuntaba a que tengas mucho más miedo. Pero la mente primitiva es la encargada del miedo, está impuesta en el ser humano como nivel de protección, es decir, la mente primitiva te decía, a ver, yo me voy a quedar aquí en la cueva, porque afuera tengo el león, y una vez que llega el león, mejor me quedo en la cueva, porque me puedo atacar. Pero llega un momento donde tú dices, no, ya tengo que salir. La mente primitiva te dice, ¿sabes qué? Voy a enviar sangre al corazón, porque necesito que lata mucho más rápido, para que mande toda esa energía y toda esa sangre a las piernas, y la va a mandar a la espalda también. Wow. Entonces, esa sangre era para poder salir corriendo, como cuando te seguía un perro y tú corrías, yo qué sé, 200 metros a una velocidad que en la escuela no la podías hacer. Claro. Entonces, eso es producto del miedo, que te envía esa fuerza necesaria, con sangre suficiente a tus piernas y a tu espalda, para poder cargar los críos o lo que tengas que salir huyendo. Pero es mente primitiva. Hoy ya no te dice, tengo que salir corriendo, porque tu carro lo tienes abajo en el garaje. Como las endorfinas, cuando tú tienes algún dolor o algo, genera esa sustancia al cuerpo para mitigar el dolor. Para mitigar el dolor, pero el miedo te hace generar cortisol cuando pasa el tiempo. Y el cortisol es un desinflamatorio natural. Pero cuando el miedo se prolonga, el cortisol ya no tiene sus subidas y sus bajadas normales, sino el cortisol se va a mantener alto y ahí se convierte en un inflamatorio. Entonces, ¿el miedo qué hace? Te da taquicardia, te duelen las piernas. ¿Ataques de pánico? Te da pánico, te genera ansiedad, te genera estrés, te genera depresión. Y entonces, te quedas en ese momento, porque no sales del miedo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para salir del miedo? Primero, calmar tu mente. La gente entender que debe entrar en estados de meditación, hacer ejercicio, una comida sana y comenzar a trabajar ciertas cosas, entendiendo que nuestro cuerpo se está sintiendo afectado por agentes externos que nos están provocando miedo y entendiendo que la mente primitiva no comprende la actualidad moderna, donde entienda que el miedo ya no es algo que debe estar por un tiempo prolongado, sino por cortos tiempos. Pero antes se le daba acción. Ahora no le damos acción. Ahora tú escuchas en Facebook y se prende la noticia y te salió algo sobre el COVID, la nueva cepa que va a matar a 60 mil personas. Entonces, cambias el canal para ver si es que la misma cepa está ahí. Y luego cambias a India, China, a todos los canales y alimentas más el miedo en vez de alimentar más la tranquilidad. Sí, pero más allá de todas esas cosas, yo pienso que es importante que nosotros hoy en día, después de haber estado sedentarios estos dos años, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a nuestra propia familia, entendamos que el cuerpo es un templo y que el cuerpo tiene un cerebro que maneja todo este organismo y que nosotros podemos autosanarnos sin introducir medicamentos que sean químicos cuando nuestro propio cuerpo genera esas sanaciones a través de endorfinas, cortisol, todas esas cosas, no necesitas meterlo por sustancias químicas. Entonces, yo creo que cuando la gente llegue a esa conciencia, afortunadamente yo también leí mucho, no llegué a tu nivelazo de convertirme en terapista, pero descubrí muchas cosas que a simple vista con la rapidez que estamos viviendo todo el tiempo pasan desapercibidas y que uno puede vivir con poco y disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que lo más importante que tenemos en el mundo es el aire, que no lo vemos, no lo percibimos, pero nos dimos cuenta con la pandemia de que, wow, sí, el aire lo tenemos, es gratis, lo respiramos, nos da vida, no solamente a nosotros, a las plantas, a los animales, a todo, y ese mismo aire purifica nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, yo creo que debemos prestarle un poco más de atención a la autosanación que viene directamente de nosotros mismos antes de ir. No quiero descartar, por favor, a los médicos, porque tienen su mérito ya cuando pasa un nivelazo de descomposición química en el cuerpo. Por ejemplo, las personas que tienen depresión no solamente tienen un desbalance en su cuerpo y en su mente, sino los neurotransmisores no conectan y necesitan... Hay mucha gente que yo trabajo con ellos y le digo, ¿sabes qué? Y tengo amigos que son psicólogos y psiquiatras y pues trabajo con ellos. Mira, yo hasta aquí llego. Ya no puedo más. Entonces son factores lo que llaman endógenos y exógenos, endógenos de uno mismo y exógenos del medio ambiente. Se está divorciando, se cayó, tiene un familiar enfermo, la pandemia. Entonces, esa combinación de cosas, si tú no estás realmente concentrado, pasas a un nivel que puede ser autodestructivo para ti. La idea de lo que yo hago es no pasar a ese siguiente nivel y tratar de curar las cosas y sanar las cosas por sí solo. Muchas enfermedades son somatizadas. Correcto. Por eso digo, yo no aconsejo a nadie dentro de una terapia ni afuera de la terapia tampoco porque mi percepción de vida puede ser completamente distinta como tú la ves. Por supuesto. Y tu realidad es diferente a la mía. Es completamente diferente. Yo no juzgo y no critico. Entonces, bajo esos tres principios, tú puedes trabajar con cualquier persona y hoy por hoy entender las personas y todo el mundo en general que realmente sí, el dinero es importante, pero la simplicidad puede llevarte a lugares y darte cuenta de muchas cosas que hay en la vida que son mucho más hermosas que andar detrás de algo que te va a fajar o meterte en una deuda que es completamente innecesaria. Y uno entenderse a uno mismo y practicar todos los días, ¿sabes qué me ha funcionado a mí? Y practicar la gratitud. Correcto. Practicar todos los días la gratitud. Gracias Dios, mira, me levanté bien y hago una terapia. Yo hasta he tatuado con la gratitud. Ah, mira qué bonito, no me había fijado. Sí, totalmente. Cuando tú vives con gratitud, tu vida fluye. Yo tengo un balconcito en mi casa, siempre lo digo, me levanto, bueno, súper temprano, no sé por qué, después de que pasé de cierta edad, ya me levanto a las cinco de la mañana, sea sábado o domingo, pero bueno, me rinde el día. Y me levanto en mi balconcito y hago un cambio de energía y fluye todo y le doy gracias a Dios por estar viva, por mi familia, por si está lloviendo, porque hay lluvia que rega las plantas, pero conozco gente, conozco gente, ay, qué fastidio, está lloviendo, qué horrible, uy, hace demasiado calor. Entonces siempre están buscando la parte negativa, entonces vivir con gratitud, este, hace que las cosas y el universo conspire a tu favor. A tu favor, correcto. Definitivamente. Es que es así, tú vas a llamar y a traer las cosas que van a venir a tu vida y todo lo que venga en tu entorno, personas, dinero, finanzas, eh, todo. Todo, todo lo traes tú. Y eso es, y eso es también justamente por activar una glándula del cerebro que se llama epífisis. Está muy relacionado a la parte científica con la ley de la atracción. Sí, yo, yo todo eso me lo, me lo he leído, que sí, muchas vidas, mucho sabio a través del tiempo. Ah, buenísimo. Todos esos libros de motivación y no, sí, de todo. Me encanta muchísimo ese tema, pero también yo pienso que con esta pandemia sucedieron cambios de vida extremadamente drásticos. Nosotros nunca nos pudimos imaginar que a través de una herramienta, por ejemplo, de las tantas cosas que cambiaron como Zoom, tú podías estar reunido en Ecuador, en Venezuela, en España, en todos lados, pero también el otro lado negativo de eso es, yo siempre veo todo positivo, es la interacción con las personas. Entonces, ha traído cosas buenas porque saltamos de un solo brinco a toda esta tecnología que estaba, un poco dormida, no existía ya, pero estaba dormida para muchos de nosotros. Estaba dormida para muchos de nosotros, que la tuvimos que emplear sí o sí, pero todas esas tecnologías son buenas porque nos conectan con mucha gente, pero deshumaniza. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu para que funcionemos adecuadamente. Y ya que hablé de eso del Zoom y todo, ¿tú crees en esas terapias a distancia? Mira, las terapias a distancia funcionan, como hipnosis como tal, no se podría. A mi juicio. Yo tengo mis reservas con eso. A mi juicio. ¿Por qué? Tiene que haber un contacto visual, un contacto físico. Porque tienes que tener, o sea, por lo menos yo no hago nada más que coaching online. ¿Ya? Bueno, pero eso es otra cosa. Pero es otra cosa. Pero hipnosis como tal, necesitas datos sensoriales, necesitas crear anclajes a partir de usar la dermis, por ejemplo, ¿no? El tacto. Dejar un anclaje, pues, podría ser esto. porque la dermis tiene tres capas y una de esas está en todo el sistema nervioso. Entonces, si tú no tocas al paciente, no vas a tener el resultado que estás esperando. Claro. Y entonces solamente online, por mucho que lo tengas ahí. Por eso, ¿no? Se ha roto la conexión interpersonal. Como hay momentos donde la persona podría cambiar su estado de ánimo y tú necesitas controlar eso en ese preciso momento. ¿Cómo lo haces online? O un abrazo. ¿O un abrazo? Sí, o sea, bueno, hay anclajes donde yo les digo a las personas, ¿no? Vas a sentir un abrazo, ¿ya? Cuando coja tu brazo. No es que le doy físicamente el abrazo, pero el nivel sensorial que dejo inducido en la persona es la misma sensación de confort de un abrazo. Entonces, cuando te coja el brazo, vas a sentir el abrazo fraternal, donde no te vas a sentir solo o sola en el momento en el que esté sucediendo. Y es importante. Todo eso con la pandemia perdimos ese tema de darle un abrazo a las personas que queremos. Y eso es tan sanador. Un buen abrazo. Un buen abrazo. Fíjate esta reacción de hoy por hoy. ¿La gente se saluda así? Sí, así, los puñitos. ¿Ya? Y es una sensación súper vacía, ¿verdad? Sí. Y ya estamos regresando un poco a volver a dar la mano, pero la sensación de dar la mano es completamente diferente. Sí, que el puñito así con todo. Es como que te tengo miedo. Así como así. Pero cuando te doy la mano, te estoy diciendo. Pero nos han creado ese miedo. Está bien, en un momento estuvo bien fundado, Porque fue su momento. Pero ya no. Entonces, quería, para terminar, que le regalaras a nuestro público, ¿cuáles son tus recomendaciones para conservar la calma? ¿Qué es lo que te ha funcionado a ti? Porque hay mucha gente que todavía, todavía, Fabricio, vive con miedo. Bueno, sí. A ver, mi recomendación para el público en general y las personas que me están viendo. Primero que nada, saber y entender que lo que nos enferma es la mente. Así que a través mismo de la mente, pues tenemos nosotros que sanar. Nosotros somos los encargados de cuidar este templo, como dice Isabel. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero dedícate a ti. Y una de las mejores formas de hacerlo es meditar. Aprende a meditar. Aprende a tener calma con tu cuerpo. Meditar no solamente significa estar en un momento de calma, también significa que trabaje tu mente para tu propio bienestar. Si no lo sabes hacer, porque la mayor parte de las personas no saben meditar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues YouTube, hay aplicaciones ahora que te dan guiadas. Sí, hay muchas aplicaciones. Música terapéutica, música hipnótica. tú comienzas a escuchar y comienzas a seguir. Música para dormir, música relajante. Es lógico. Entonces, comienzas a seguir ya una inducción de la meditación precisa que tú necesitas. Entonces, ya no es un tema de que yo me siento solo, respiro, veo acá, ¿qué hago? No, ya ahora tienes herramientas que son en YouTube que puede cualquiera. O sea, que es imperdonable que no lo hagas porque tienes todas las herramientas solo. Correcto. O buscando un profesional como tú que lo pueda orientar más concretamente. Y de ahí, ¿cada cuánto? ¿Todos los días? Sí, todos los días. Yo todos los días, Fabricio practico la gratitud. Todos los días del mundo le doy gracias a Dios por todo, por todo, por lo bueno, por lo malo, porque uno aprende. Para mí nada es malo. Y entonces, cuando uno vive en gratitud, uno vive, todo fluye, es espectacular. Y mi última pregunta es, ¿cómo se ve Fabricio proyectado de aquí a 10 años? Bueno, de aquí a 10 años, pues me veo acá en los Estados Unidos. Ya definitivamente. Definitivamente me veo proyectado con, mira, es muy grato lo que hago. Es muy, muy grato escuchar a las personas que no salen. ¿no? Los cambios que tienen las personas también. Entonces, poder ayudar es algo realmente significativo para mi bienestar de paz y mental. Entonces, en 10 años, pues me veo acá en los Estados Unidos, no sé, con un lugar grande donde haya podido ayudar muchísimas personas. Y que, bueno, Dios me sigue acompañando y dando la mano para que yo pueda seguir en esta labor de ayudar a las personas. Pues a través del conocimiento sobre todo, porque nada es porque sí, sino porque hay detrás ciencia que avaliza pues lo que estoy haciendo en este momento. Por supuesto, yo siempre digo, para culminar mi programa, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso lo decía la madre Teresa de Calcuta. Y nosotros también, si nos ponemos a pensar, si ayudamos a nuestro entorno, nosotros vamos a tener un entorno más saludable y más próspero. Entonces, siempre, usted que nos está viendo, haga aunque sea un acto de bondad, no le vamos a pedir que lo haga a diario, porque bueno, probablemente sea mucho o no tengamos el tiempo de hacerlo, pero por lo menos al mes haga algo, un voluntariado. Hay muchos lugares donde usted puede hacer voluntariado y cuando usted lo hace, créame que su entorno, su vida, su vibra, todo va a cambiar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo programa de Aquí Entre Nos, que siempre traemos tips para mejorar tu vida. Muchas gracias. Y gracias a ti. Gracias. Cansado de pagar renta, la renta excesiva y botar el dinero en una casa que no es suya. Y de pronto viene la mudanza perdiendo todo lo invertido. Con mucho menos de lo que usted cree, puede comprar su casa. Piense, si usted paga una renta de 2 mil dólares, multiplíquelo por 12 meses, y que le da 24 mil dólares. Y si eso lo multiplica por 10 años, ¿qué tenemos? 240 mil dólares. El resultado final es la casa de sus sueños. No necesita crédito perfecto. Existen programas con inicial baja. Lo ayudamos con todos los trámites en un mismo lugar, hasta entregarle la llave de su casa. Ah, y su mudanza corre por cuenta nuestra. Isabel Cristina Martín, con más de 25 años de experiencia en compra, venta y alquiler en el sur de la Florida. Hoy en día, con tantas facilidades y tasa de interés tan baja, no tiene sentido seguir botando el dinero en renta. Una casa nos da seguridad y es una fuente de ahorro. Llame ya para una consulta gratis. Isabel Cristina Martín, su realtor de confianza. Gracias. 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 Gracias.